La rivalidad entre la actriz Geraldine Bazan y la rusa Irina Baeva no es novedad, pues se sabe que la rusa en su momento lastimó mucho a Bazan, además de que a Irina también se le empezó a considerar una fan de su relación, tal como a Ángel Aguilar. La diferencia es que Geraldine nunca fue amiga de Irina, por lo que todo el karma que está viviendo Baeva es gracias a sus acciones del pasado. En una historia de amor mal contada para Irina, ella siempre será la manzana de la discordia. Y cómo no, si luego de la ruptura entre el actor Gabriel Soto y su ex esposa Bazan vino Irina y a los pocos meses fue oficializada como la nueva de Soto. Pero antes de ser la oficial, Irina se comportó de pésima manera y aunque ella lo niegue, las indirectas a Geraldine lo dicen todo. Uno creería que feliz de la victoria, Irina celebraría al haberse quedado con el galán, pero al parecer la rusa retrocedió y se dio cuenta del hate que empezó a recibir, por lo que en el 2019 salió públicamente a pedirle disculpas a Geraldine. Así como de corazón, espero que tú entiendas y respetes la mía. Una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber mal interpretado. En el clip de más de cinco minutos, la rusa le expresó sus disculpas e incluso la animó a convivir juntas en un futuro, las mejores amigas. Pero el daño ya estaba hecho y las disculpas de Irina eran más que solo palabras. Superando lo de Geraldine, la nueva pareja de tortolitos, Irina y Gabriel decidieron comenzar su historia de amor juntos. Es así como el mexicano decidió pedirle matrimonio a Irina en octubre del 2020. Aunque todo marchaba de maravilla y ya casi íbamos a verlos llegar al altar juntos, estalló la guerra en Rusia e Irina se negó a casarse sin la presencia de sus padres. Al parecer esto causó un alejamiento entre ambos, pues cada vez se les veía menos juntos en redes y de nuevo un tercer personaje interrumpió sus vidas. La actriz colombiana Sara Corrales fue grabada bailando muy pegadita con Soto durante las grabaciones de la telenovela Mi Camino es a Marte, aunque ambos trataron de explicar que todo era parte de un reto de baile entre actores. La química entre ambos era muy obvia. Luego llegó la actriz argentina Cecilia Galeano, quien es la protagonista de Soto en la obra El precio de la fama. Ambos fueron vistos pasando la noche juntos en casa de la Argentina, aunque nuevamente dieron explicaciones de que se trate de una estrategia marquetera para captar al público a que vaya a la obra. Las especulaciones siguen ahí. Por más que Irina y Gabriel hayan declarado que ambos estaban bien en su relación e inclusive la rusa haya dicho que su ex galán Soto le obsequió flores. Mandó unas flores con un mensaje muy bonito. No se puede cambiar el destino y mucho menos detenerlo inevitable. El comunicado de su ruptura paró las especulaciones y oficializó lo que ya muchos veían venir. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que entre Soto y Cecilia está surgiendo un nuevo amor? ¿Habrá sido esa la razón de la ruptura entre Irina y Gabriel? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿El karma ya le llegó a la rusa? Hasta ahí llegamos mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.